Hola queridos cibernautas de Sin Embargo, bienvenidos a Gardela. Es un restaurante ítalo-argentino en donde la especialidad es carnes, pero también pueden comer pastas, pizzas, ensaladas y una buena variedad de postres. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las calidades de las carnes que vendemos en Gardela y sus añejamientos. Acá se vende calidad high choice y prime. Los añejamientos se dividen en dos, tenemos añejamiento en wet y en dry. El añejamiento wet es dentro del empaque al vacío con el que vienen las carnes. Son todas carnes pasteurizadas y eso permite un añejamiento de 21 a 40 días, dependiendo del corte, si está más cerca o más alejado del hueso. Eso le genera mayor sabor y mejor textura a la carne. Y el dry age es una nueva forma de añejar que está teniendo mucho auge en el mundo y hace un par de años ingresó a México. El dry age es un añejamiento que se hace en cámaras de refrigeración de 0 a 4 grados con un 60 a 90% de humedad y lo que hace es deshidratar el corte. Además de deshidratar el corte, alrededor se generan unas levaduras que lo que hacen es realzar mucho el sabor de la carne y darle una muy buena textura. Los términos de la carne en el dry age es recomendado de término medio para bajo. El público mexicano recibió muy bien el estilo de dry age, sabiendo de antemano que es una carne con mucho sabor y le gustó mucho, debido a que también en Estados Unidos está teniendo mucho auge y están buscando lugares en México para poder probarlos. Están más acostumbrados a probar una carne de añejamiento en wet porque el sabor es un poco más suave y el dry age es algo más de tendencia y está siendo muy bien recibido. Bueno, hablando un poco del crecimiento gastronómico en los últimos años en México, ha habido una gran explosión, han abierto muchos restaurantes y se puede encontrar una gran diversidad en el paladar del consumidor mexicano que tiene muchas opciones para ir a probar. La verdad, el consumidor mexicano es muy arriesgado y no tiene temores en entrar a nuevos lugares y probar nuevas comidas. Por lo general, tiene muy buena aceptación y creo que ha habido una gran evolución en el desarrollo gastronómico de la ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en Álvaro Obregón 31, Roma Norte, Gardela. Serán todos bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!